Uh, soy yo que la distancia que nos separa ya no me mata Y es que ahora quiero ser tan sincero Que lo que pasa es que ya no espero nada Uh, mi sueño sonaré Y ayer lo comprendí No pienso seguir Todo me da vuelta si puedo al pasado Pero al entonces me doy cuenta de que todo ha cambiado De que ha sido la manera en que lo hemos superado Y es que todo tiene precio y yo hoy ya lo he pagado Y es que son besos que no dicen nada Y tus palabras a mi se me apagaban Y es que el sueño ya no quiero seguir Atado siempre a ti Voy a regresar Todo me da vuelta si vuelvo al pasado Pero al entonces me doy cuenta de que todo ha cambiado De que ha sido la manera en que lo hemos superado Y es que todo tiene precio y yo ya lo he pagado Ya no me acuerdo de nada y me duele en el alma Ya no me acuerdo de nada Yéndome al cuento de ti Yéndome al cuento de ti